¿Me dejas que comience yo en principio? Sí, sí, hombre, claro. A mí lo que me gustaría, antes de que pusieras nada de lo que pasó ayer en el canal de nuestro compañero y amigo, quiero deciros que no quiero que nadie se sienta ofendido o ofendida por la decisión que tomé de entrar cuando se me aludió. Cierto es que yo hablo desde la información que yo tengo. Solo es información. Los que me conocéis, no creer nunca que yo voy a estar lejos de una mujer o un hombre con… Bueno, es que no quiero hablar de palabras que no se pueden decir tan… Aquí puede ser todo, ¿eh? No se puede decir. Bueno, pues, de violación, de maltrato, de lo que sea. O sea, fíjate tú que el jueves pasado conté, estando aquí Julián, mis cicatrices, ¿no? A partir de ahí, imaginaros lo que yo puedo estar a favor o no de la violencia de género, de la violación, del abuso, de lo que sea. O sea, que yo hablo solo de la información que yo tengo. Nada más. Que yo espero que los jueces hagan su trabajo y digan lo que tengan que decir. Y a partir de ahí, pues, lo dije ayer muy claro, o mandaré a José Mari a hacer puñetas, o tendrán que disculparse, quien tenga que disculparse, si es que se quiere la gente disculpar, que a mí eso me da igual. Ahora, a partir de ahí… Vamos a poner, si te parece un poquito, ¿no? La pelea de ayer, la voy a poner a velocidad 1.15 más o menos para ver… Fueron 10 minutos, no es mucho más, ¿eh? Fueron 10-15 minutos. Si no te importa, Javi, antes de que pongamos a la gente en contexto y expliquemos la discusión de ayer, me gustaría dejar una cosa muy clara. Creo que lo hemos repetido hasta la saciedad y, aun así, hay gente que no cambia, ¿vale? Una cosa es opinar y podéis estar a favor, en contra, en desacuerdo, lo que queráis, con la opinión de Pepa, que no deja de ser una opinión formada desde su perspectiva, desde que ella tiene cierta información que quizás nosotros no tengamos. Pero, incluso, aunque estéis en desacuerdo, los insultos que yo ayer leí en el chat me parecieron vergonzosos, vergonzosos, porque se le puede criticar, se le puede decir, Pepa, no estoy de acuerdo contigo, pero poner… Bueno, es que no quiero reproducir los insultos, pero me dio asco, sinceramente. Sí, sí, a ver. Y solamente quiero dejar una cosa. Si hay insultos de ese tipo, a mí no me va a temblar el dedo en borrarlos, ¿vale? En fin, no quiero decir nada más. A ver, el tema es un tema escabroso, es un tema delicado, es un tema… Aquí yo, con todo el cariño, ¿vale? Yo, por lo que he visto, yo, en este lado, yo opino más igual que Francisco… Estoy más de acuerdo con Francisco que con Pepa. Yo tengo buen rollo con Francisco, tengo buen rollo con Pepa, incluso creo que tengo más relación con Pepa que con Francisco. Pero, realmente, yo estoy más de acuerdo con él en ese tema. El tema es que los dos pusiste nerviosos, ahora vamos a poner las imágenes. A ver, tampoco considero que ninguno de los dos perdiera la forma. Tampoco llegó a la zona del río, o sea, se pusiste un poco nerviosos los dos y fuera más. Fue más el chat que otra cosa, ¿no? Pero yo entiendo que, a ver, es un tema muy delicado, es un tema con el que la gente está muy sensibilizada, como no podría ser de otra forma. Y Pepa maneja una información, que la información que maneja Pepa son testimonios y opiniones de otros grandes hermanos, con las que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo ya se lo he dicho a Pepa por privado, yo no estoy de acuerdo con esas opiniones. Entiendo el punto de la presunción de inocencia y espera a ver qué deciden los jueces. Pero Francisco también maneja otra información que a lo mejor no manejamos nosotros. Yo he hablado mucho con él, mucho no me va a dejar que os cuente, ¿no? Pero él como que le tiene cierto aprecio a esta chica y entonces también se toma el tema como que más personal. O sea, tiene los sentimientos más a flor de piel, ya no tanto por el caso en sí, sino por la chica que es. Por el trato que tiene con ella y demás. Y aparte de eso, ya no es solamente, según lo que yo tengo entendido, ¿vale? Sin meterme mucho en cosas que me cuenten por privado, ya no es solamente lo que ha pasado a la chica, lo que ha pasado a esa noche, sino también cosas que han pasado después y cómo la sociedad ha tratado a la chica y demás. Es más o menos por ahí por lo que Francisco también estaba más sensible. Yo no he hablado con él hoy, no he hablado con él. He visto el trato hace un rato y está muy liado. Pero más o menos por lo que yo puedo entender y por lo que entiendo la molestia de él y por qué se pone tan sensible. No sé si Javi quiere decir algo antes de que yo ponga el click. No, yo de Carlota lo único que he visto es que justo cuando has dicho lo de cómo la ha tratado la sociedad... Yo no he hablado con Francisco, yo con Francisco no tengo relación, no cuento nada privado, es algo que he observado yo. Es que leí una vez un artículo que Carlota, después de lo que le pasó en la Casa de la Hermana, se iba por las asociaciones feministas a pedir ayuda. Oye, mira, este es mi caso, tal, y como que la rechazaban, porque en ese momento no era tan escandaloso el boycott que se le hizo a TV5 y como que las asociaciones feministas rehuían de como enfrentarse a Mediaset, a Cepirin, o a Mediaset en concreto. Entonces me ha venido a la mente eso, tío, y tiene que ser duro. O sea, tiene que ser duro tú sentirte de esa forma... Un segundo, Pepa, lo tiene que juzgar un juez, nosotros yo no puedo asegurar que ese chaval es culpable, por supuesto, yo tengo mi opinión. Si me preguntas a mí mi opinión con la información que yo tengo, pues mi opinión es que sí, pero yo es una opinión particular. Pero es cierto que tiene que ser duro tú sentirte así, buscar ayuda, donde se supone que te tienen que dar la ayuda y que te den la patada, ¿sabes? Entonces, bueno, solo quería comentar eso y darle las gracias a Lizardo. Vamos a poner el clima y más o menos lo comentamos, ¿vale? Hola, que hay buenas tardes, buenas noches. Francisco, es que has hecho alusión a lo que yo comenté hace unos días en el canal de otro compañero. Yo no soy el de eso. No, 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 es igual que sea yo, que sea Juanita, y con todo mi respeto, Francisco, yo sé, mira, yo es que tengo... Yo tengo mi información de la gente que vivió allí esta noche con ellos. Y yo estoy convencida de que Carlota lo ha pasado mal. Pero nadie se pregunta cómo se ha pasado, cómo lo ha pasado, José María, si es inocente. No sé si es inocente, si es inocente, el juez, la jueza... Claro, yo siempre estoy diciendo lo mismo, que es el juez quien tendrá que decirlo. Tú podrás entender que ha vivido con Carlota momentos malos y te lo cuido, vamos, no es que te lo cumple, que estoy totalmente segura de que ha pasado así. Pero no podrás entender también que José María ha tenido que estar en un pueblo casi oculto en redes y tal, porque le han puesto también absolutamente de todo. Y todavía el juez vive en ir, porque si confiamos en la justicia, para algunos casos deberíamos de confiar también hasta última hora en lo que se diga en otros casos. Y yo estoy fíjate, Francisco, yo he vivido en esa casa. ¿En qué casa? Yo sé cómo son. En la casa de Gran Hermano. Ah, yo te pago, se me dio un cuidado que hubiese estado allí. Sí, vale. Claro. Y te puedo asegurar que allí ocurren cosas que de alguna manera el programa... A ver cómo te lo digo yo sin que me metan a mi un culo. Le ponen música. Cortan aquí, pegan aquí, hacen aquí, te llevan al confesionario, te dicen cuatro cosas, porque allí no es que nosotros vayamos a criticar, allí nos pregunta el estupe. Cuando ves a alguien en el confesionario, el estupe te está preguntando, tú ves que vas, tú tienes por contrato de ir cuatro veces al confesionario. O sea, el estupe te pregunta y tú la hagas fiesta. Allí han pasado cosas que cuando hemos salido de los grandes hermanos hemos dicho, pues sí, esto no va a pasar, sí, esto no ocurrió, sí. No, pero tú dijiste esto, sí, yo dije, esto en otro lugar, en otro confesionario, otra cosa. Pero tú, ¿cuál es tu nombre? Pepa, Pepa. 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 ¿Tú has visto vídeos de los confesionarios? Yo he visto vídeos, sí. No, vídeos no. Que si has visto, te pregunto. Yo he visto vídeos. Pongo a 1.35, Javi. ¿A qué? ¿A 1.35? Sí, es que a Francisca a veces no entiendo lo que dice. ¿Es demasiado? 1.35. De cama, de cama. ¿Se puede 1.35? Sí, dale ahí arriba, arriba, personalizada. Ah, personalizada. Y no mueves a 3.5. No soy nadie yo ya aquí, ¿eh? No, no, que yo me acabo de enterar también. No sé. Yo todavía le hablé demasiado en el canal de otro compañero. Bueno, yo no. El mío. Sí, yo tengo audio. Sí, el tuyo era. Enrique, por ejemplo. De compañeros que vivieron allí en título. ¿Qué pasó? Yo te digo... Es que, Francisco, según Pepa, que tú sí lo puedes decir, ¿no? Que hay testimonio de compañeros de Carlota que, por lo dicho, pues, dirían o hablarían a favor de José María porque, bueno, estaban todos los días. No podemos entender en un momento, Francisco. Un solo... Una pregunta es solo. ¿Que las víctimas aquí sean Carlota y José María? Pues puede que sean. Eso no lo puedo aceptar. Bajo ni menos. ¿Por qué? Pues porque lo que ese señor haya hecho o no ha hecho, lo va a felicitar el juez. Y ahí quedará provisionalmente porque no será una asistencia fírica. Ahí se harán regalados derechos y habrá los fundamentos de derechos y habrá avanzado. Y, desde luego, iguala la situación. No, iguala no es el juez. Que lo que hay. No, no, pero nada. Es que esto es lo mismo con el regalo de lo que veo. Es decir, yo no estoy recubriando nada. Y para mí ese chico es un señor que en este momento posee todos los derechos indagados. Y, por supuesto, la presencia de la gente también. Es decir, que para mí... Pero para mí no sé siquiera lo que sucedió a la noche. Para mí no es importante lo que se vende. Ni siquiera lo que sucedió a la noche. Repito, lo que sucedió a la noche. Pero los soberanos quieren que lo tienen que suceder. Quieren robar. Que es fatal, tío. ¿Se oye mal? Sí. Pero porque en sí está... O sea, el sonido de Francisco tampoco es bueno. Sí, pero es así como es, ¿no? Sí, 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 sí. Yo es que lo oigo fatal. Te lo digo porque en el chat están diciendo lo mismo, tío. A ver, pero lo voy a quitar y lo voy a poner, ¿vale? Compartir pantalla, compartir audio del sistema. ¿Por qué no? Dame una sola razón. ¿Se oye como repetido? ¿Como repetido? Imputada, no condenada. Pero te digo, imputada, no condenada. Ahora, 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 ahora. ¿Tú va a ser igual la situación procesal? Ahora. ¿Una persona ya imputada? Pues no estamos hablando de una condición procesal. Estamos hablando de la moralidad. Me estás diciendo que... Pero vamos a ver. Pepa, tú me has dicho que no has visto el vídeo completo. Es que hay una juez... Yo no te he dicho eso. Bueno, pero déjame terminar. Si no me dejáis terminar. Hay una juez que sí ha visto el vídeo completo. Y que a la vista del vídeo completo, que tú no has visto. Que tú no has visto. Pero tú sí. No, que tú no has visto, digo. Que tú sí. A la vista de ese... Que tú sí la has visto. No, la que no ha visto es la juez. Y la juez ha entendido que hay motivos suficientes para llevar al banquillo a ese chico. En ese contexto, la juez y la Fiscalía de Madrid... Ni tú ni yo somos ni jueces ni fiscales. Pero la juez que sí que ha visto todo. Que ha llamado a declarar a las personas que estaban allí. No a los concursantes. A los empleados de Cepet. Les ha tomado declaración. Esa señora lo que ha dicho... Javier, puedes parar un momento. ...de enjuiciar a ese chico. Y la Fiscalía de Madrid también. Entonces, si tú o yo o quien sea. Situamos en este momento en el que estamos hoy. Es que, vamos a ver. Es que no me has entendido. No me has entendido. El balance lo pongo yo. Como víctima es un disparate. Vamos a ver. ¿No puede ser víctima de un programa? Estoy dispuesto. Porque yo conozco gente que es víctima de un programa. ¿Víctima de un programa? ¿Víctima de un programa? ¿Qué tal la policía de Madrid a controlar el programa? Vamos a ver. Así que lo que ha declarado hoy. Pero aclara lo de víctima de un programa. ¿A qué te estás queriendo referir? Porque sí, aquí todos los concursantes son usados bajo contrato para estar en un reality. ¿Pero a qué te estás queriendo referir para que te entendamos? No puede ser que aquello fuera mal y quisieran hacer algo, bueno, extraordinario para que levantara audiencias y tal. Y, porque vamos a ver, yo conociendo el programa, a mí no me cabe que grabaran a Carlota en el confesional. Yo diciéndole eso, es que no me lo trago, es que no me lo trago, eso estaba preparado. ¿Cómo? No me lo trago, Francisco, es que sé cómo funciona, es que he vivido allí, es que sé cuándo te llaman y cuándo no, cuándo quieren sacar de ti una información de otros compañeros, es decir, ¿cierto o no? ¿Que Carlota sabía que le iban a hacer eso? No, 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 pero si te estoy diciendo que yo a Carlota no la veo, o sea, yo a Carleta la veo una víctima del programa. Ojalá, lleve razón, la llevo, me tragaré mis palabras porque a los jueces hay que hacerle caso. Mira, lo que le ha ofrecido la Fiscalía a José Mari y a los abogados era un acuerdo muy, muy bueno para José Mari. Y José Mari ha dicho que no, que él no se siente culpable y va hasta el final, aunque le desjudique. Bueno, de acuerdo, muy bueno, lo dices tú. ¿Tú conoces? No, lo digo yo, no, lo dicen los abogados, ¿eh? Sí, pero tú conoces las cosas. Entonces, tenemos que creer a los abogados de Carlota, pero a los de José Mari no. Venga, hombre. Carlota no tiene abogado, Carlota no tiene abogado. Bueno, ahora, pero lo ha tenido. Bueno, pero el abogado de Carlota... Bueno, pero José Mari, ¿ha declarado eso hoy sí o no? ¿Que ha declarado el qué? Que él no se siente culpable, por eso no ha llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía. Y se mantiene en que él no percibió de que Carlota estaba mal, que hubo roces debajo del heredón y que eran roces muy mal. Bueno, un momento, un momento, un momento, por favor. Usted lo he leído yo, ¿eh? Pepa, desde su vivencia y de su experiencia en televisión, puede ver las cosas de una manera y evidentemente Francisco, que ha vivido lo que con ella, el proceso completo, entiende y lo ha vivido de otra manera. Mira, aparte que ya será el juez el que dictamine... Exactamente. Y cuando sea el juez, diga que José Mari es culpable de abuso sexual o de abuso, pues yo le pide a José Mari, pues vete a hacer puñetas, ya no quiero nada contigo. Sobre lo que pasó aquella noche, repito, serán los tribunales los que decidan, no solo la jueza del juzgado número... No, pero esto va para largo, Francisco, si esto apelarán y tal y que cual... Serán los tribunales, serán los tribunales. De hecho, a mí lo que me duele al oído, lo que me duele al oído, es que hoy se pueda colocar en el mismo plano a ese chico y a Carlos... ¿Te has centrado en eso? ¿Has hablado alguna vez con José Mari? Yo ni quiero, ni he hablado ni quiero. Ah, pero ya lo estás preguntando. No, 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 yo no... ¿Cómo que no? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya qué haciendo fue? ¿Ya lo estás haciendo culpable? Que yo no soy culpable de nada. Como que no, alguien que no quiera hablar con alguien y dice, ni quiero, como diciendo, a ese tío que tal, que cual, que a esto, 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 esto... No, pero he oído, no sé si eras tú la que lo dijo, no tengo ni idea, he oído que es que alguien, recientemente en YouTube, no sé si eras tú, repito, eh... Sí, era yo, Rayo, por eso he querido entrar. Ha dicho que estaban ambos en el mismo estado de... Sí, además no era un chupito de tequila, como se han dicho, un chupito de gusto. Pero a ver si cada uno estaba en el estado semi-inconsciente, con una crisis por consumo de alcohol evidente, porque llevaban no sé cuántos días sin comer. Pero mira, yo repito, es que esta es exactamente el tipo de polémica de la que huyo como si fuera la peste. Porque sobre todo lo que estamos hablando, todo eso está en sede judicial, ya todo, todo, todo. Sí, pero tú hablas de ello, ¿por qué no puedo hablar yo? Yo no estoy hablando de lo que ha sucedido en sede judicial, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy respondiendo a unas palabras que me han negado, que no sabía que eran tuyas, no sé siquiera si son tuyas o de otro concursante, en el que se sitúan en el mismo nivel a dos personas que en este momento no lo están en el mismo nivel, que no lo están. Ni profesional, ni jurídicamente, ni mentalmente. Y a mí, a mí, personalmente, esto es una cuestión personal, me importa mucho más que lo que pasó aquella... Lo estaba diciendo con Enrique, Enrique es testigo. Me importa mucho más lo que pasó después de aquella madrugada. Es decir, todo lo que pasó desde el momento en que la encierran en el confesionario, después la llevan... La gestión, la mala gestión que se hizo con ese asunto. A mí, personalmente, me importa mucho más todo eso, porque todo eso es lo que he terminado... En eso puedo estar de acuerdo contigo, totalmente. Ahí te doy toda la razón. O sea, mi gran hermano, ella actuó de una forma... Si digo la palabra, le van a quitar el vídeo a Enrique. Sobre lo que pasó aquella noche, van a... Que lo digan los jueces, ¿de acuerdo? Ahí estamos hablando. Sobre las consecuencias de aquella noche, sobre las consecuencias que ha tenido sobre la persona que yo conozco, que yo conozco... Y yo conozco a José Mari también. Son terribles. Son terribles. Y a mí, como ciudadano español, me produce una angustia tremenda que se resuelvan de mala manera. Porque son terribles. Repito, terribles. Que afectan a la vida y a la salud de una persona de 23 años en aquel momento. 27 o 28 horas. Son terribles. Y si hablas con ese chico, que no sé ni cómo se llama... Pues deberías de saberlo, porque te han puesto que estás en el prima, deberías de saberlo. Y me interesa el nombre de ese chico. No me interesa. Entonces, estás muy polarizado en este tema. Yo intento, mira, cuando todo es juicio, no hay que polarizar las cosas. Yo me creo que Rocío Carrasco, Antonio David, no es un maltratador porque la justicia, por muchas cosas que ha querido... Y sigue queriendo haciendo Rocío Jurado, no es un maltratador porque la justicia, a mí me ha dicho que no. Porque se contradice muchas cosas. A ese chico... Es que no sé de qué estás hablando, de verdad. Estás mezclando veras con olivas... No, estoy mezclando, no. Lo que quiero decirte es que no se puede polarizar a las cosas. A ver, que ese chico no me interesa. Pero que en mi vida, en mi vida, le he dicho... A mí tampoco me interesa tú y te escucho con... Bueno, bueno... Vamos a ver, Enrique. Le estoy diciendo con todo el respeto. Tampoco le puede interesar a lo que dirá yo. Pero, pero... Porque has hecho alusión a las declaraciones que dice que hace este día en otro canal. Por eso he querido entrar, si no te dejo que hablar... Déjame, déjame, déjame un segundito, Pepa. Vamos a ver, te dejo entrar porque me creía que ibas a comentar lo que tú sabes. Es decir, entiendo que no toda la información la puedes dar porque al final es comprometido para ti. Entiendo, Pepa. Y te agradezco que hayas subido para intentar aportar tu opinión. Veo que cada uno vais a opinar de una manera distinta. Ha estado muy bien el debate, pero veo que no va a ningún sitio porque cada uno tenéis vuestra vivencia. Francisco ha vivido una cosa y ve la realidad de esa manera. Tú la ves de otra porque a la misma vez que le estás diciendo que él está polarizado, tú al conocer José María, quieras que no, también es verdad. No. Que le puedes dejar influenciar. Enrique, si he dicho que de primera hora que llevo a Carlota, me creo que sea una víctima. Si es que estoy totalmente convencida. Si es que lo que le hicieron es ponerle esto de grabarla, de no sé qué, de cometerla cuatro días. A mí eso me parece terrible. A mí eso me parece terrible. Es que no lo queréis entender. Eso me parece terrible. Lo que no entiendo es que se hagan juicios paralelos a las personas. No lo entiendo hasta que no salga el juicio. Y Francisco, que habrá vivido con Carlota momentos bastante malos, como lo vivió Coto, como lo vivió Pepe, como lo vivió muchas personas. Pues hay personas que también han vivido con José María momentos bastante malos. Que es cierto que la jueza dijo que encontraba. Pues para eso están los juicios, para luego la defensa enseñar también otro tipo de prueba y otro tipo de... Sí, pero Pepa, realmente los dos habéis hecho lo mismo. Es decir, él está contando su vivencia con ella y tú estás contando tu vivencia desde tu perspectiva. Perdona, yo en la vivencia no he contado nada ni lo voy a contar. No, vivencia me refiero que te sabe esto de la historia, que lleva... Aparte de que te la sepa o no, yo estoy hablando de un procedimiento judicial que está en este momento en fase de... A la espera de una sentencia... Y yo te estoy diciendo, cantico, que si sale culpable le diré a José María. José María, no quiero saber nada de ti. Me duele el oído escuchar que es lo mismo a la persona que está desafundando la acusación, a la persona que está en el banquillo respondiendo ante la hipótesis o el supuesto de un delito. Me duele el oído. Es que aparte hay vídeos, hay pruebas. Es decir, es que eso es innegable. Otra cosa es que luego se pueda decir con lo que has comentado en alguna ocasión, ¿no, Pepa? Que los compañeros decían, no, es que estaban todos los días dándole al tema y al final eso era un día más. Y yo te dije ese día en el directo... A las 7 de la mañana volvieron a dar tal día. Y yo te dije en ese momento, sí, Pepa, pero... ¿Cómo? 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 Pero lo que no... No, no, perdona, repite lo que no vas a decir. A las 7 de la mañana, 6 y media, 7, un compañero estaba todavía despierto y Carlota le dijo tal, 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 tal y yo ya voy a hacer otra vez lo mismo. El recorrido es indignante, tío. ¿Pero el mismo día? ¿El mismo día? Sí. Es que no sé, no sé. Indignante no. Vamos a ver, Enrique, ¿tienes o no tienes ese audio del compañero que me lo cuenta? ¿Eh? No, no me lo llegaste. A mí te importa la mierda que te cuenta, tiene un compañero de gran hermano. Pero no me lo llegaste a mandar, ¿eh? A mí no. Mira, me están aconsejando mis amigas, tanto de este canal como de otros canales, que termine ya con el tema porque... Sí, porque es que no... No vamos a llegar a ningún lado. Yo solo quiero decir una cosa, que sea la justicia la que hable. Y cuando hable, si es José Mari, culpable de algo, pues yo, como española, y entendiendo la justicia. Madre mía, ¿eh? Perdóname, perdonadme que ha sido mucho tiempo al final, pero madre mía, como estaban de calentito. A ver, yo creo que aquí es... Francisco tiene una parte que él está... Tiene más contacto con Carlota, ¿no? O sea, digamos que tiene más contacto con una parte y tiene más información por parte de una parte y afinidad. Y Pepa a lo mejor tiene más contacto y no sé si afinidad con la otra parte. Sí, pero decir que me importa una mierda lo que digan personas que estuvieron allí presentes, cuanto menos me parece un poco raro. Alasne, de hecho, en el video de Antonio David... A ver, que si no están... Si tú, en un grupo de WhatsApp de Gran Hermano, tú puedes decirlo, Misa. Pero, hombre, si tú has estado allí y tú dices que a las siete de la mañana Carlota dijo no sé qué, eso tendría que estar en el juzgado. Debería. Bueno, pero es que, vamos a ver, es que Pepe Herrero, en un directo de Antonio David con el perito, el abogado y Francisco, dijo ¿Cómo es que la Guardia Civil no ha entrado en la casa y le ha tomado declaraciones a todos los que allí vivían? Y el perito dijo, bueno, no lo vieron, no estaban en la habitación, a las siete de la mañana tuvieron otra... Soy el abogado de Carlota, ¿eh? A las siete de la mañana tuvieron otro acercamiento sexual con las mismas condiciones que la anterior. O sea, yo lo digo y se forma la de Dios, porque a mí me lo dice un compañero que estaba allí que se lo dijo a ella. O sea, ella se lo dijo a él. O sea, Pepe... Lo dice el abogado de Carlota y no pasa nada. Te lo he mandado en clic. Voy. El perito dijo, sí, a las siete de la mañana tuvieron otro acercamiento sexual consentida por las dos partes y tenían la misma característica que el de por la noche. Y ahora lo digo yo y me ponen, uf, ¿qué has dicho, qué has dicho, qué? Hombre, habría que ver las palabras exactas, Pepe, porque las mismas condiciones... Ponga, Javi, el clic, es que otra cosa no puedo hacer, porque aquí me lo ponen... Bueno, me callo. No, Javi, no, 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 sí, no es por ti, pero... No, pero es que digo yo, claro, ponlo, porque las mismas condiciones no pueden ser, ya que por la noche entra un frenado de alcohol y por la mañana se había levantado ya. Escucha el perito. A ver, este es... ...preguntar, incluso Carlota se empieza a preguntar que dónde está y ya es cuando la llama nadie al confesionante. Si no me equivoco, se pone la denuncia a la Guardia Civil esa misma noche, ¿no? Del día 4. Entonces, me supongo que la Guardia Civil se personará en Guadaliz de la Sierra. ¿Entró dentro de la casa la Guardia Civil? A mí no me cuesta nada de eso. ¿Tomó declaración a los habitantes de la casa la Guardia Civil? No cuesta nada de eso en las emociones. ¿No le parece a usted raro que en una situación como esa a las personas que están próximas no les tomen declaración y solamente se fíen de la versión de una parte interesada, que era la productora? Vamos a ver, en cuanto a si me parece raro, bueno, imagínate que un vecino de eso empieza... Esta parte yo la entiendo como una crítica a la Guardia Civil, ¿no? No, lo está diciendo como que la productora intentó por todos los medios que no entrase y como que se la coló un poco a la Guardia Civil con la versión de la productora. Seguramente la Guardia Civil fue para allá, la productora le señalía... Esto es mi opinión, ¿eh? Le señalía las imágenes que le convendría a la productora, la Guardia Civil hizo parte y se fue. Y eso es lo que está criticando Pepe. Así lo entiendo yo, ¿eh? Ojo. Vale, vale. Y eso es lo que he criticado yo también, Javi. Cuando se despiertan con relaciones sensuales con sentidas, se reconocen los que conocen entre los dos, las imágenes, criterio objetivo, son idénticas a las de por la noche. A ver, ponlo otra vez. Muy bien. Hostia, a ver. Hostia, este no lo había visto yo, ¿eh? Espera. Y cuando se despiertan, pues tienen relaciones sexuales con sentidas. Se reconocen los que conocen los que conocen entre los dos, las imágenes, criterio objetivo, son idénticas a las de por la noche. Movimientos, intensidad, todo. Probablemente Carlota tuvo, pues un conato de coma etílico. Sí. Pero, escucha, no pasa nada porque ¿para qué vas a meter a nadie? Total, oye, despertarla, a ver si se despierta. Y la tía estaba inconsciente. Pero yo creo, yo creo que ahí el abogado, lo que está queriendo decir, me puedo equivocar, pero yo creo que lo que está diciendo ahí el abogado es que los movimientos de dredoning por la mañana eran similares a cuando Carlota estaba inconsciente. Vamos a ver, Javi, de acuerdo. Estaba en la cucharita y el otro moviéndose. De acuerdo. Pero es que ayer, cuando pasó esto, el señor Francisco se me puso diciendo, ¿cómo? ¿Que repita? Repite, repite, que has dicho, que has dicho, que a las siete de la mañana, ¿qué? No, que lo de Francisco me es indiferente. Ah, pues a mí no, porque esto todo viene por todo lo que se dijo ayer. Y las cosas que me están diciendo a mí son tremendas cuando yo solo doy la opinión. Porque ¿sabes por qué yo sé que a las siete de la mañana tienen relación? Porque cuando Carlota se levanta, se lo dice a otro compañero y se lo dice que todavía estaba despierto. Pero Carlota puede decir que quiere echar un... Voy a hablar mal y pronto. Quiere echar un polvo y no acordarse de lo que ha pasado la noche anterior. De acuerdo. Javi, Javi. Vamos a ver. Javi. Javi, Javi. No, no, que digo que eso mismo es exactamente lo que he pensado yo. Claro, pero que eso lo tendrá que decir el juez si hubo o no hubo. Pero estamos opinando en marcha a lo que estamos hablando y entonces yo... Pero a mí lo que me da esto es que se pongan las manos en la cabeza cuando hay... Pepe Herredo está diciendo lo que yo, que por qué... Bueno, y hay otro vídeo, otro clic que le he mandado. Pepe, con todo el cariño, no está diciendo lo mismo. Que Pepe dice... Están diciendo que los dos son víctimas y no son víctimas los dos, Pepe. Bueno, yo no lo sé. Echarle un capote ahora mismo a José Mari es chungo. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es eso. Yo entiendo la presunción de Inocencia. A ver, yo... Os digo como yo entendí lo que dijo ayer Pepa y corrígeme si me equivoco, Pepa. Creo que tú estás haciendo una diferenciación entre el tema entre Carlota y José Mari por un lado y el tema de ellos dos con la productora por otro. Entonces, exactamente. Tú no estás diciendo que los dos estén en igualdad de víctima en el caso de entre ellos dos. En el caso de que haya podido haber un abuso o no. Exactamente. Yo creo que tú los estás equiparando como víctimas. Que quizás igual equipararlos sea un poco demasiado, pero bueno. Respecha. Los estás equiparando como víctimas. Yo creo que en el sentido de que tú crees, por lo que te han contado, por lo que has visto y demás, que la productora se ha aprovechado un poco de la situación para crear expectación para tema de audiencia. Lo dijo Pepa también en ese directo. Lo dijo Pepa en ese directo. El problema aquí lo voy a decir del máximo cuidado posible, ¿vale? A ver cómo lo digo sin meterme en un lío. Bueno, lo voy a decir claro. En plan, yo personalmente, yo defiendo la presunción de inocencia, por supuesto, ¿no? Y primero tenemos que tener sobre las... Pero aparte de defender la presunción de inocencia, o sea, la presunción de inocencia, esto al asne lo tuvimos con la chavalería también hace dos o tres semanas y es un escándalo. A ver, es verdad que te corté, Javi. Es que yo he usado tu ejemplo y dos segundos. El ejemplo que puso Javi es que, perfecto, tú bajas a ver tu coche y ves cómo roban tu coche y dices, ese me ha robado el coche. No está juzgado, pero es presunción de inocencia. Ese ejemplo lo pusiste tú. La presunción de inocencia la tienen que respetar los jueces a la hora de lo que tengan sobrado a lo harto de la mesa para condenar o no. O sea, los jueces, ante las pruebas que tienen, siempre prevalece la inocencia. A no ser que tenga una prueba contundente con la que puede condenar, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir esto? Los jueces hacen su trabajo basándose en unos fundamentos de la ley. Aunque el juez crea que es culpable, si no tiene una prueba completamente irrefutable con la que pueda condenar, no condena. Aunque él diga, bueno, pero es que aquí es blanco y en botella, yo creo que es culpable. No, eso no sirve. El juez, aunque crea que es culpable, si no tiene una prueba. Total, a lo que voy, que me estoy enrollando. ¿La presunción de inocencia existe? ¿La tenemos que respetar los españoles? Por supuesto. Ahora bien, en base a las pruebas que hay y que esto es un caso mediático, yo también puedo tener mi opinión. Y, hombre, yo viendo vídeos como, por ejemplo, el que hemos estado viendo aquí, ¿no? Que fue un vídeo que yo grabé hace 3 o 4 o 5 años, no sé cuánto, ¿no? Este vídeo. El del sofá. El del sofá, hombre. ¿Te explico el del sofá? Es que no está entero, Javi. Sí, pero a ver. No, 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 Javi. Es que, si quieres, te explico lo que pasó ahí en el sofá, porque es que a mí me lo contaron cuando estaban allí Patricia, el otro y el otro. Sí, sí. Voy a... Perdona que os interrumpa, ¿eh? Estoy más hoy como oyente porque me está pareciendo muy interesante y, además, como yo estoy un poco ausente y me entero un poco, es bueno porque también cojo la información al vuelo. Lo que tú estabas diciendo antes, Javi, que es muy interesante, nuestro sistema jurídico gran parte deriva del derecho romano y lo que tú has dicho antes, que se llama indubio pro reo, significa que, en caso de una duda, se actúa a favor del reo. Es decir, siempre el acusado, cuando no haya unas pruebas contundentes contra él, se va a actuar en favor de él, puesto que es el damnificado. Eso, punto uno. Yo creo que aquí el problema real de todo esto, la clave, es que creo que ninguno hemos tenido acceso a ese vídeo real donde está la totalidad. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre 3 minutos y 10. Aunque parezca que esos 7 son insignificantes, esos 7 le dan la vuelta al mundo. Esos 7 son los que pueden transformar una cosa que parecía algo, que de pronto se convierte en otra y termina siendo otra muy distinta. Yo, Pepa, te lo digo como consejo, de verdad, con todo el cariño, creo que no debes o te haces un flaco favor, aunque tú tengas una información, en este tema tan delicado, reproducir cosas que te han dicho, que no estén argumentadas, respaldadas y, sobre todo, presentadas en el juzgado, te vas a pillar los dedos el 100% de las veces. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Julián. Porque al final... No te se pone otro ejemplo, claro, no te voy a poner a Bretón, evidentemente, porque sería compararlo con otro crimen. Hostia, Javi. No sé qué ejemplo ponerte, pero un caso que sea mediático, en el que todavía la persona no sea culpable, o a lo mejor no vaya a serlo, pero ya esté mal visto por la sociedad. Entonces, yo no saltaría a echarle un capote. No, si ya no es cuestión de... Pero es que yo no le estoy echando capote. Pero y aparte es que hay una imagen clave. Yo estoy hablando de una información. Hay una imagen clave que ha desaparecido de las redes, pero que yo creo que recordaréis, cuando están en el... Que lo comentamos tú y yo, Pepa. Cuando están debajo del edredón y se ven los movimientos, no sé si os acordaréis de la imagen, se escucha claramente a Carlota decir no quiero para. Eso es chulo. No. Entonces, a partir... No, no, no. ¿Cómo que no? No. Realmente la frase es no puedo. Pero no sabemos por qué estaba... Pero no sabemos qué no podía. Hostia, hostia, no es lo mismo. No es lo mismo. No puedo. Y el otro sigue. Es una negativa y el otro sigue. No es lo mismo, Javi. Ni siquiera sabemos a qué se refiere si no puedo. No es lo mismo. Nos faltan esos ocho minutos. A qué se refiere, por favor, si está metido en una cama y el otro está tocándola para lo que todos entendemos. A lo mejor que no le podía quitar la malla negra que tenía tan ajustada. A ver, cuando Antonio David lleva... Le decía no puedo, no puedo. Cuando Antonio David lleva al abogado, a los dos otros abogados, al perito, a toda la gente con la que hizo el directo aquel de que hemos visto imágenes, creo recordar, corregime si me equivoco, que ellos describen dos vídeos y los describen bastante explícitamente y se habla de que queda claro que la chica está inconsciente. Le está gimiendo diciendo no puedo o no quiero o no puedo, me da igual. Pero está un trapo de alcohol diciendo no puedo. Y eso lo podéis escribir. Podéis decir, darle la vuelta que queráis. Y yo no me caracterizo por progre, por moralista, ni por leches en vinagre. Pero eso es lo que hay. Y anteriormente, puede ser la chica que más le guste el sexo del mundo... Eso no tiene nada que ver. Y después de ser la que más posiblemente logramos con foto matamos, lo que queda. Javi, eso no tiene nada que ver. O sea, tú puedes haber echado un polvo una hora antes y puedes echar un polvo una hora después y ese no querer. O sea, no tiene nada que ver. Estamos intentando interpretar que a qué se refería cuando la clave de esa frase es no. Pero todo lo demás es completamente circunstancial. O sea, que sea que no puedo, no quiero... Hay un no, hay una negativa, como tú dices, que es evidente. Y luego además... Yo ahora tengo una pregunta. Un segundo, un segundo. Pero hay otra cosa para que lo sepas. Es que yo llevara unas mallas negras muy pegadas y no podía quitárselas y le dijo no puedo. ¿Puede ser? Estaba casi inconsciente, Pepa, y el otro chaval estaba tomando un chiquito de whisky. Afirmando. El otro día vimos tú y yo el artículo donde un compañero de Gran Hermano dice que José María era el único que no bebía en las fiestas nunca y que ese día se tomó un chiquito de whisky. Bueno, que no bebía habitualmente. El artículo que tú y yo... Bueno, vale, no bebía habitualmente y la fiesta anterior. Y esa fiesta no había bebido. Y en esa bebió un chupito de whisky. Y la otra iba que no se tenía... A ver, si están los dos borrachos no le imputan. De la cama, ¿no? ¿Cómo? Que si están los dos borrachísimos no le imputan. No, sí, sí, claro que le imputan. Es que al final aquí... Si están en un estado de Carlota, primero que es que no puede. No es que no puede. Tú puedes asesinar a una persona borracho y eso no te exime de que la hayas asesinado. Quiero decir que al final puede haber un... Se puede, en este caso no lo creo, pero en algunos casos alegar una enajenación y tal que aquí creo que no. Pero además que es que, Pepa, te lo digo por tu bien, es que hay testigos y otra cosa se llama testigo presencial. Entonces es que... Julián. Tú puedes ser que tú tengas una información que... Que no estoy... Yo lo digo por ti. Que yo lo digo por ti. Que no estoy inculpando a... No, no, que ya lo sé. Que ya lo sé. Que yo lo digo... Te lo juro por Dios que no es mi intención. Yo no creo que la gente en el fondo piense que tú tengas... Sí, lo piensan. Pero si tú ves... Qué barbaridad. Pero si no podemos hablar de lo que se piensa... Exactamente. Eso no tiene sentido. Pero lo que te digo es que al final... Flaco, por favor, te haces a ti. Yo lo digo por ti. Porque es que... Si tú has sido testigo de algo... Es que soy gilipollas. Es que soy gilipollas. Eso yo no te lo puedo decir. Pues bueno, pues yo te lo digo yo. Hoy le he mandado a Javi unos pantallazos de lo que hemos estado hablando estos días con los compañeros de Gran Hermano. y me dicen... Grita, habla. ¿Es verdad, Javi o no? Sí, no los he visto todos porque me has pillado y es fatal, pero vamos, que yo sé más o menos lo que tú me has contado del grupo de Gran Hermano y tal. Y digo, es que soy gilipollas, es que encima soy yo la que da la cara. Yo no me metería de la cara en este caso, Pepa, yo ya te lo he dicho. No, no. Pero Pepa, al final la que vas a recibir vas a ser tú, pero yo tengo una pregunta. Siempre. Vamos a ponernos en el supuesto, vamos a ponernos en el supuesto de que cuando haya una sentencia... Espera, a ver, yo sé que es un tema muy delicado y es un tema que fuera parte de que es un tema delicado, pues porque al final todos empatizamos con la víctima y demás y nos ponemos en su situación y luego aparte pues nos hemos ido enterando a posteriori de en qué estado se encuentra ella, de salud mental y demás, o sea que eso te hace quizás empatizar más, ¿vale? Pero dejando eso a un lado, vamos a ponernos en el supuesto de que el juez que sí que ha visto la grabación íntegra ve cosas que eximen al chaval de un delito por lo que sea, ¿quién le va a quitar a ese chaval los cinco años que lleva teniendo la losa de abusador? Pero Aladne, eso es una cosa muy antigua, lamentablemente la reposición de cómo se llama el chico este, Pablo Ibar que se llevó no sé cuánto fueron, 26 años en el corredor de la muerte y cuántas veces ha ocurrido eso a lo largo de la historia y es que eso pues lamentablemente es así y lo que tú luego si sales exonerado pues oye, de alguna manera el Estado tiene herramientas para devolverte eso, claro, no te devuelven el tiempo, no te devuelven el desgaste, no te devuelven el... porque además esto es así, sale una noticia de estas y ya estás jodido, perdonadme, ya hasta que ya salga el juicio y mientras tanto con todo lo que te cruces piensa una cosa y piensa de otra y ahí es donde la actitud de cada uno hace mucho, pero es que también os digo, los jueces que son gente que a lo mejor aquí tenéis audiencia que a lo mejor hay un juez, alguna jueza, joder, es gente que tienen criterio pero sobre todo es gente que tienen acceso al 100% del material, cosas que nosotros no, quiero decir que cuando un proceso judicial avanza también es por algo, si no, no avanza, se para, porque se para, porque no hay material, pero no podemos hacer un juicio paralelo y haberlo como culpable desde el día uno. Pero aparte, en el momento de que se ha condenado, no, porque a lo mejor coge el juez y dice, bueno, mira, es un error, pero muchas veces se asuelve, que no sé cómo decir las cosas para no liarla. Pero imaginaros que no es condenado, ¿vale? Igualmente, ¿cómo se quita la losa? A ver, lo que tiene que tomar la sociedad como ejemplo, ¿vale? Y aprender de este chico y ustedes sabéis que yo de progre tengo bien poco, pero lo que voy a decir lo pienso. Si tú estás con una mujer, por mucho que sea tu novia, que está en ese estado, hazte una paja, colega, o vete al baño y te haces una paja, pero no te cuentes con ella, espérate mañana, y menos si está en el hermano. Vale, y ahora te voy a decir la opinión políticamente incorrecta que nadie quiere escuchar. Si la situación fuese al revés, si la situación fuese al revés, ¿estaríamos teniendo esta conversación? Si el que estuviese alcoholizado fuese él y ella menos, ¿la estaríamos teniendo? No. No, Javi, ¿sabes tan bien como yo que no? Seguramente, seguramente no, pero debería. Debería. Evidentemente debería. Estadísticamente, ¿cuántos casos a la inversa conocéis de algo similar por curiosidad? No, pero ya no sé dónde es estadísticamente. No, no, lo digo en serio, lo pregunto de verdad por curiosidad. Pero precisamente lo que criticamos es eso, que si el caso fuera al revés, no se haría el mismo escándalo. Bueno, pues se debería hacer el mismo escándalo. Ahora bien, cuando una persona, esto pasó también una vez en Gran Hermano, no me acuerdo qué concursante fue, que una estaba súper borracha y uno de los, o un Gran Hermano, no me acuerdo quién fue, no sé si fue de famoso anónimo, le dijo al otro, corre, métete en su cama, aprovecha, que está borracha. Vamos a ver, si estás encima de la tele, si estás en Gran Hermano que te están grabando, hijo mío, si la otra está así. Eso fue Omar, creo, ¿no? A ver, eso no tienes que hacerlo ni en la tele, ni en la calle, ni en ninguna parte. Pero sobre todo si te están grabando, hijo mío. Pero, no, obviamente, más que nada porque eso es una prueba para un juicio, básicamente. Pero es lo que te he dicho antes, Javi. Tampoco veo de la misma manera y con esto no estoy justificando a nadie, simplemente estoy lanzando diferentes teorías. A mí no me parece personalmente lo mismo cuando una de las partes está bien y la otra completamente alcoholizada a cuando las dos partes están borrachos. ¿Vale? Porque, vale, que sí, que estar borracho no te exime de nada, obviamente, obviamente, estar borracho no te exime de nada. Pero, ¿por qué si las dos partes están borrachas solamente es culpable una de las partes? Él también está borracho, Javi. Que se tomó, que hay testigos, te repito, cielo, que hay testigos que afirman que José María se tomó... ¿Dónde están los testigos, Javi? Si con un chupito de whisky estás borracho, te lo compro, vale, estaba borracho. Se tomó un chupito de whisky y la otra, no sé cuántas, pero bastantes más copas. Entonces, no es el mismo estado etílico. Pero es que, aunque si estuviesen en el mismo estado etílico, que no se podía haber movido el chaval. O sea, no podía decir que... Javi, eso está en el juicio lo que acabas de decir. Aunque no, aunque hubieran vivido los dos lo mismo, Javi, aunque hubieran vivido lo mismo, tú, por ejemplo, tú, por ejemplo, que mides siete metros, a ti te puedes sentar la copa de una manera y a mí de otro. Yo te mido como una torrequilla, a mí no me acepta, pero... Exactamente. No, pero Pepa... Me ve lo mismo y que cada uno esté de una manera, pero si estás sin la chavala, no te acuestes con ella, rópala y mañana hablo. Pero, Pepa, dices, está en el juicio y está en el juicio lo que tú, las declaraciones que tú estás diciendo, si lo puedes decir, ¿eh? Es que no lo puedo decir. Bueno, vale, pues entonces, yo no sé si está en el juicio, pero está en la noticia que comentamos tú y yo de uno que convivió con ellos. Que si tú quieres anular la declaración de este chico a la prensa, la anulamos, pero esa declaración está ahí. Javi, a ver, ¿cómo, cómo, nos agobia y que ahora tenemos otro fregado después de este? El juicio ha empezado ahora, ¿no? Empezó la semana pasada y hoy. Dentro de tres meses tendremos una sentencia que recurrirán o no recurrirán una parte o la otra, no lo sé. Y lo estoy diciendo desde primera hora que esperemos que la justicia hable y parece que eso es un crimen que estoy cometiendo. Parece que estoy cometiendo algo anticonstitucional, algo tan complicado. ¿Es de que yo esperé que la justicia hable? O sea, hablamos de que Antonio David se ha ido a tres años con el cartelito de maltratador aquí. Pepa. ¿Que no es lo mismo? Joder. No es lo mismo, Pepa. Ah, no es lo mismo. Cariño. Porque no es lo mismo darme una explicación. Yo sé que te la doy, yo te la doy. Yo sé que te la doy. Mira, Julián, no sé a tú. No, no, yo, a ver, yo te lo digo. No quiero que se sienta que la has tirado a la cama, Pepa, ya tengo mucho cariño. No, 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 no lo creo. Yo, desde mi punto de vista, tú puedes, mira, siendo sincero, tú puedes incluso pensar que el chico del que estamos hablando es inocente y que todo es mentira y que todo es un montaje. O sea, tú puedes tener incluso esa convicción. El problema es que tus argumentos los acompañas con relatos de terceras personas que me han dicho, han dicho, han dicho, han estado, han visto, me han contado. Pero es que eso te pone a ti en una situación muy, muy complicada. Y eso al final es que me tenía que haber callado la boca desde primera hora y no haber hablado de este tema. Pero yo creo que es lo que te estaba intentando decir, no es lo mismo porque es lo que tenía que haber hecho. Claro, al final, cuando tú con esa información en la cabeza le dices cosas como no son los dos igual de víctima y tal, no, o sea, eso al final te rima. De un programa, es que lo he repetido 50 veces. Tú has estado un gran hermano igual que yo y sabes cómo cortan imágenes y cómo hacen cosas. Pero sí, pero, lo he tratado de explicar antes, Pepa, pero sí que es verdad que esa frase puede dar pie a equivocación. Bueno, pues siento esa que la gente piense que no me refería a la productora porque Pepe Herrero hizo la misma insinuación que yo y no se le machacó como se me está machacando a mí. ¿Qué quiero que te diga? Creo que porque Pepe Herrero ganó 3 veces y yo estuve y yo estuve dos semanas. Porque a lo mejor te falta, a lo mejor, Pepa, si dices esto de que los dos son víctimas y lo argumentas. Los dos son víctimas porque bajo mi punto de vista son víctimas de la productora porque... Pero si es que lo dije de la productora de un programa. Lo que pasa es que hay tanta inquina para Telecinco que a mí Telecinco me la suda porque a mí no me ha dado de comer nunca Telecinco ni me va a dar. que pensamos que... Pero si ni siquiera Mediacet está imputada en el juicio. Ni Mediacet nada más que está. Zeppelin como... Ni Mediacet ni el otro por decir la puntita no nos enteramos contra... Bueno, es que la responsabilidad en estos casos siempre es subsidiaria. Claro, claro. Mediacet se desentiende siempre pero eso pasa en todo. O sea, quiero decir yo... Si fuera culpable fíjate tú si fuera culpable pide dos años y medio nada más. Si fuera culpable pide dos años y medio nada más. Pero no es por capricho pide lo que se ajusta a la ley que puede pedir. De hecho... Es culpable pero un poquito. Claro. Según los argumentos uno de los argumentos del abogado de Carlota para dejarlo es que él quería iniciar el proceso desde el principio y en vez de pedir dos años y medio y seis mil euros quería pedir cinco o seis años y cien mil euros. Sí, pero eso procesalmente es imposible. Ya, 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 ya. Pero digo que lo que decís vosotros que dos años y medio y seis mil porque en ese momento se ajustaba al concepto legal que haya que aplicar. de hecho hay un... No lo recuerdo pero en un asesinato a partir de... Es grotesco lo que voy a contar y lo siento pero a partir de determinada puñalada no suma, no cambia. Es decir, es lo mismo que le des dos que setenta y cinco. Sí, sí. Lo que pasa que evidentemente tiene unos efectos sociales del hecho de que alguien asesine a una persona y le dé ochenta mil puñaladas pues es mucho más aberrante y mucho más impresionante pero... El problema aquí de la... Ya, para terminar con este tema porque ahora nos vamos a meter en otro, ¿vale? El problema aquí es que, por ejemplo, esto lo podemos debatir nosotros, ¿vale? Pepa lo puede debatir con Alasne, con Javi o lo que sea porque no somos personas cercanas a los implicados, ¿vale? El problema es que al ponerte a discutir con Francisco que es una persona que tiene un cariño y un día a día con... O sea, es como si te pones a... Para Francisco Carlota ya es víctima, le da igual la sentencia, ¿me entiendes? Bueno, yo en ese tema discrepo, pero bueno, te respeto tu opinión. A ver, es como si... ¿Dónde están Coto Matamor y Pepe? Coto Matamor y Pepe yo los veo más que van por la cadena que por Carlota. O sea, que es más por la guerra en contra de la cadena que por la guerra en contra de José María. Pero a lo mejor a Francisco le afecta más a Carlota porque le tiene más actividad. Es como si yo fuera víctima de algo y a cualquiera de ustedes os lo intentan rebatir y os lo intentan rebatir defendiendo a la persona que me ha hecho a mí el daño. Ustedes saltan ni por mí. No es ni parecido, Javi. Ni parecido. ¿Por qué? De todas formas, Javi, hay que decir porque no quiero entrar en broncas con nadie. Pero yo, yo, si te defendería totalmente desinteresadamente. No creo, no creo que sea la intención de Francisco, pero es mi opinión. Y la mía. Y la mía. Según me costa, tiene ahí un cariño. Pero bueno, vamos a meternos en otro jardín. Vamos a meternos en otro jardín. Sí, sí. Bueno, un momentito. El jardín gente de la señorería, de verdad, siento si os sentí ofendida por mi opinión. Pero os puedo asegurar que no es la intención de hacer daño a vuestros sentimientos ni a vuestra percepción de lo que pasa. Tenía que haberme callado la boca. Esta es la última vez que voy a hablar y porque ha coincidido que ayer pasó esto. No voy a hablar del tema más. Y lo siento mucho. Siento mucho si os hago daño a vuestros sentimientos. Pero tú puedes hablar y tú no tienes que dejar de dar tu opinión porque no sea la que de eso. Para andar, que si yo tuviera que dejar de hablar cada vez que está todo el mundo en contra de mí. Pero joder, es que esto estamos hablando y es lo que dice Julián. Me he metido en un berenjenal. Es un tema delicado. Es un tema... Yo creo que el problema que has tenido Pepa sinceramente es el enfoque y el argumentario. Cuando al final estamos próximos a algo que tenemos o nos han dicho o nos han contado o nos han... Joder, yo he estado en situaciones en las que me han dicho cosas que yo he tomado de primerísima mano y aún así he patinado. Y las hubiera defendido hasta el fin de mis días, te lo digo. Entonces, encima en este caso que es tan complejo, tan visceral para la gente y que... Yo te digo que puedes tener tu opinión, pero creo que te afectará menos o será menos peliagudo para ti si lo defiendes como tu opinión que argumentándolo con cosas de me han dicho, han visto, han estado y tal, no sé por qué. Eso al final luego es conflictivo. Claro, tú me hablas de personas que son testigos directos. Muy bien, ¿dónde están? ¿Por qué no están? ¿Qué han dicho? ¿Qué han contado? ¿Dónde lo han contado? Porque que al final que tú tengas una persona que te está dando aversión en un grupo de WhatsApp y no en un juzgado, a mí no me vale de nada, te quiero decir. Eso es absurdo. Entonces, es como la gente esa que luego hay mucha gente que dice, no, tú lo sabes, cuenta la verdad. No, coño, cuéntala tú. A mí, sinceramente, me da pena que alguien te ha que pedir perdón por dar su opinión. Sinceramente. No, eso no tiene... Vamos, eso no tiene ningún tipo de... Yo no he pedido perdón por dar mi opinión. He pedido perdón si hago daño a los sentimientos de la gente que me importa que son las de señoría. Porque es un tema sensible. No por dar mi opinión. No, porque me he enfrentado a políticos grandes. Me he enfrentado a cosas muy gordas que tengo siempre a la de Supremo. No puedes hacer daño. Claro, si tu opinión es tu opinión y no te lo va a quitar nadie. Pero no quiero dañar la sensibilidad de las personas. Eso es lo que me pasa, que no quiero dañar la sensibilidad. A ver, no voy a decir sin pelos en la lengua. Lo voy a decir como es, ¿vale? El problema es que aquí la gente ya tiene a un culpable sin que haya sentencia. Entonces, al verlo como culpable, pues están viendo a Pepa como que está defendiendo a un culpable. Ese es el problema. Para la gente del chat que estaba criticando tu opinión, es porque ya lo ven como culpable y no les entra en la cabeza que tú estuvieras defendiendo a un culpable. Y es como, espérate que el culpable no es. Lo que está diciendo Pepa no es descabellado. espérate a ver si ahora va a resultar que va a haber alguna prueba o que va a haber alguna cosa que las cosas no sean como creemos. ¿No? Correcto. La gente lo que ve es una locura que Pepa pueda poner sobre el tema. También en el consejo de Julián estoy de acuerdo en el sentido de que Pepa, yo sé que tú eres muy sentida y yo sé que a ti te afecta según qué opiniones y según de qué personas. Entonces, quizás deberías no meterte en este tema pero no por dar tu opinión o no, sino por ti misma. Porque sé que a ti te va a afectar porque eres muy sentida. Y es que es un tema que el nota lo tiene hecho. También te digo una cosa que tengo que decirlo. He recibido también muchísimos mensajes, muchísimos mensajes de apoyo, de amigas y amigos de que estamos todos los días en señorería y en chavalería y tengo que decirlo porque han entendido que yo no quiero, no quiero juzgar. di la opinión y para que me voy a cerrar la puerta se me está aislando hasta el papo. ¿Quieres tomarte algo y luego viene o qué? No, ¿qué dices? Voy a cerrar la puerta que hace frío. Te va a querer meter en este fregado también el que viene ahora que ahora el que viene también.